El perro que habla ¿Pero qué? ¿Usted habla? Sí, sí, yo hablo Pero sos un perro Sí, ya sé Pero hablo Hace mucho que hablo Ah, ¿y qué? ¿Hace mucho que hablo? Sí, de siempre Nací hablando Dice, es raro Es un curioso caso el mío Pero nací hablando Un día estaba en la puerta Y pasa un señor Que vivía en los Estados Unidos Se dio cuenta que yo hablaba Y me llevó Me llevó y me llevó a los Estados Unidos Y yo descubrí grandes casos Estuve trabajando para la policía secreta De los Estados Unidos Para la CIA Dice, porque me tiraban en los aeropuertos Y yo escuchaba Venía cargamento de droga Ahí vale alcahueteaba Entonces venía Se enteraron del gobierno acá Y me expropiaron Me trajeron Y estuve trabajando con Bernie El secretario de Seguridad No me digas Sí, claro Dice, yo descubrí A todos los casos importantes Dice, venía en el helicóptero con Bernie Viste que viene en el helicóptero Sí Pero evidentemente He desarrollado una fobia a las alturas Por la cual no puedo tomar más helicóptero Entonces pedí el retiro voluntario Y acá estoy Me dan una bolsa de 20 kilos de alimentos Y estoy acá Tranquilo En el fondo de casa Bueno Se va al dueño Le dice, escúchame ¿Cuánto pide por el perro? Mil mangos Mil pesos Sí Pero muy barato ¿Por qué lo vende tan barato? ¿Por qué es un mentiroso Si nunca salió acá al fondo? ¡Gonad!